Los 5, el 5 de corazón, el 5 de pick, el 5 de trébol y el 5 de diamante. Estas cartas son 5, 5, 5 y 5. Por esto las cartas, bueno, las pongo aquí, cartas rojitas todas. Agarro, 5, 3, 1. Ok, y hago así, nada más con hacer así, ya se puso boca abajo el 5 de diamante rojo. Pero si yo hago así, se va a poner el 5 de trébol, boca abajo, el 5 de rojo de trébol. Y si hago así, se va a poner el 5 de pick, boca abajo. Y si hago así, se va a poner boca abajo, la única que queda por ponerse es el 5 de corazón. Ok, si yo hago esto. Quiero que agarres esta carta y no la voltees, por favor. Pórtate bien una vez. Agarra y no la voltees hasta que yo te diga. Está difícil. Agarra y no la voltees hasta que yo te diga. Yo quiero una. Vamos a voltearla. Ah, ya. No, pero esta es la Nicolás Roja. ¡Volteo! Nicolás, pero pórtate bien. Y la suya es naranja. Sí. Coño, entonces. ¿Qué es, Suárez? Esto me va a regañar otra vez, ¿viste? Pero es que... Entonces, cambiaron de color. ¿Alguna color? Bueno, entonces, a roja. ¿Alguna color? Bueno, entonces... Está grabado. Está grabado. No lo entendí. No, no, no. Esa toda roja. ¿Alguna color? ¿Cómo cambiaron de color? No está regañando. Nicolás, que licita la carta que cambiaron. Nicolás, que licita la carta que cambiaron. Felicita. Nicolás. ¡Qué ganador! ¡Nos vemos! 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 ¡Gracias! ¡Chao Milton! Gracias Milton. Tenía un millón de bolívares adentro. Ya lo oí. ¡Chao doctor! ¡Chao doctor! ¡Chao doctor! ¡Mira el hotel de reforma! ¡Chao doctor! ¡Chao doctor! Gracias.